Por cierto, ejército, que se nos olvida. Necesito piqueros o jinetes. Infantes acorazados, 600 piqueros y mangoneles. Los infantes acorazados y los piqueros parecen... los más... comunes en esta región, así que... habría que contrastar eso. Oh, no. Es que reclutar más infantes ligeros parece un poquito, ¿eh? No sé si reclutar más piqueros o jinetes ligeros. El tema es que mis bonificaciones van a ser para jinetes pesados, no ligeros. Creo recordar. ¿Tenéis alguna idea, chat? ¿Qué hago? ¿Qué recluto? Bueno, para empezar, tengo que... aumentar los... espadachines pesados. Pero... ahora más adelante. Algo tengo que hacer. ¿Qué recomendaríais? ¿Jinetes ligeros o piqueros? Porque jinetes pesados... Yo no sé si vamos a poder tener jinetes pesados, en serio. Las jinetes. Vamos a tener las jinetes. Los lancos jinetes. Esa infantería... Son piqueros. No, espera. No. Es infantería pesada. ¿Qué? Son piqueros... que contrarrestan como si fueran infantería pesada. Y piqueros... ¡Wow! Los lancos jinetes son la hostia. ¡Hostia! Vale, 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 vale. Estoy mejorando esto de una forma equivocada. Tengo que mejorar para los piqueros, chat. Tenemos que cambiar esto. El terreno de caza por... ¿Tú quién vienes siendo? Piqueros, ¿verdad? Lanceros 18. Sí, 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 sí. Barrancones es obligatorio. Campamentos militares. Está bien. Pero... No es necesario. Básicamente barracones es lo importante. Y entre pastos... Pastos que me da... Caballería ligera y pesada. No es gran cosa. Cazadores. Vale, me quedo cazadores. Pastos fuera. Vamos a poner barracones. ¿Qué recluto, chat? Ponedme ahí. O sea, tampoco hay mucha prisa, pero bueno. Creo que no voy a reclutar piqueros. Pero... O sea, sería por esperar a los slasquenetes. Pero joder, faltan 300 años. 200 años para los slasquenetes. Así que igual sí que debería reclutar unos piqueros. Y caballería pesada no voy a poder tener. Así que igual... Unos jinetes me vendrían bien. Porque los arqueros tampoco son muy raros. Vale, ¿cuántos años tiene el crío? 13, aún nada. Sinceramente... Probablemente lo más rentable sea... Otros espadachines acorazados. Porque si por esta zona... Eso, tienen piqueros a infantería acorazada. Tenemos ya una de... Descaramuzadores para contrarrestar. Y sí, arqueros parece que no reclutan. O sea que... Vamos a mirar los duques. Y el emperador. No. No reclutan arqueros. Así que no vamos a necesitar caballería. Vamos a pasar de la caballería. Vamos a poner... Más infantería acorazada. Porque es que el problema de los escaramuzadores... O infantes ligeros... Es que sí, contrarrestan a la infantería pesada. Pero tampoco son extraordinariamente buenos. No dan tanto jugo. ¿Sabes? Así que con tener uno... Me llega por el momento. Si tuviera... Una infantería ligera especial. Súper buena, ¿sabes? Pues eso ya sería otro tema. Pero por el momento así. Y nada, luego sustituiré la infantería esta... Por los nanskenetes. Eso era que era un buen ejército, ¿vale? Porque... Tarde o temprano... Más temprano que tarde... De hecho, probablemente en cuanto muera este... Que es lo que os dije, la siguiente generación... Empezará el jaleo. Y quiero estar... Listo. Listo y dispuesto. Quiero mi ducado ya. Quiero mi edificio de... De ducado. Que creo que será la herrería. Sí, vamos a poner la herrería. La herrería me encanta. Tu cultura ha descubierto los burros. Tamaño le va. ¿O qué? Les pongo el primer edificio para que tengan un empuje así... Considerable. Y suele ser el primer edificio el mejor... De la región. Y luego ya así ganan dinero. Ya se construyen ellos lo que quieran. Aquí les puse el monasterio porque no tienen los pastos. A no ser una llanura. Y luego ya se mejoran ellos a sí mismos. Y crecen ellos y demás. Tenemos que construir aquí. Tenemos que hacer aquí un templo también. Un obispado. He visto dinero. 25 no es mucho... Pero gusta. Vale. Tienes 17 años. Frederick. Vale. Esto es lo que yo me temía. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Un momento. No entiendo. No entiendo. Si le doy a mi hijo este obispado, pasa a estar bajo mando del Ducado de Osfalia. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Pero esto no es un obispado. O sea, el territorio en general no es un obispado. Es un condado. Acabo de crear una varonía. No sirve como... No sirve como... Oye, este es el principal. O sea, si doy la varonía lo entiendo, ¿no? Mierda. No cuenta. No va como el Crusader Kings 2. Vale. No he dicho nada. Las varonías aquí no son castillos. Son varonías. Por así decirlo. O sea, creas un castillo, pero no te sirve como para hacerlo como el primero. O sea, no es intercambiable. Esto es un obispado y va a seguir siendo un obispado aunque construyas un castillo. ¿Vale? Y nada. Es lo que hay. Es lo que hay. Pues no se lo vamos a dar. Necesitamos ser duques y hasta que seamos duques no podemos poner aquí un obispo porque si lo hacemos pasa a ser vasallo del Ducado de Osfalia. Del Duque de Osfalia. Primero tenemos que ser nosotros duques para que podamos tener a condes y obispados en nuestro... Guau, ha sido en streaming. Genial, chat. Nos vemos mañana, ¿ok? Venga, un saludo. A ver, no es terrible. Va bien, va bien. Simplemente vamos a perder prestigio al deseredar a este señor. Pero no es terrible. No es terrible, chat. Temas, quiero deseredar ya unos 50 años. 50 años en edad media. Son bastantes años. ¡No! Igual debería. Vamos a deseredar. No pasa nada. Vamos a casar a este buen hombre. ¡Oh! Gigante. Oye, lo de gigante ahora tiene penalización menor de salud. Antes no era bueno. Antes no daba salud eso. Me pregunto si lo habrán cambiado. Porque en realidad nos viene genial. 18 administración. Gigante. Guau. ¿Qué veis? ¿Los audios se están volviendo repetitivos? Sí, hay que cambiarlos. Hay que tunearlos. Hay que coger audios más recientes. Guau. Vamos a poner a esta. Hay que hacer algún cambio. Alguna innovación. Espero vuestras ideas, chat. Vale. Tenemos que mejorar este castillo. Creo que son 500. Así que nos toca ahorrar. Oye, mi sobrina está teniendo muchos hijos. Maldita sea. ¿Nos llevamos bien? ¿Sí, no? Sí. Más prestigio al mes. Siempre gusta. Esto siempre gusta. No tienen por qué ser audios. Pueden ser clips. Pueden ser gifs. Se puede meter todo. Todas las ideas que se os ocurran. Las voy a ir metiendo. ¿Vale? Las pasáis por Discord. Y vamos metiendo. Lo que no necesito es esto. Vamos a darlo. No está mal. Poco a poco, chat. Poco a poco. Necesitamos que muera este. Oh, espera. Ya ha muerto. Vale, vale. Esto ya es más equilibrado. 4.800. 4.300. Es cuestión de tiempo. Y más bien poco tiempo. Derechos dos falias sobre el ducado de Angria. Esta guerra es ambiciosa por parte de nuestro duque. Es muy ambiciosa. El tema es que creo que la va a ganar y eso no es buena idea. Es un mal negocio para nosotros, en realidad. Podría sacar mis tropas y ayudar, pero... Aunque podría sacar mis tropas, ganar una batalla y ganar renombre. Un momento. Ganar renombre es buena idea. Y vamos a ganar igualmente. Mirad la cantidad de tropas que tenemos. Vamos a sacar un poco de renombre. Vamos a sacar un poco de renombre. No. Vale. Y... Para cuando se acabe este edificio, tenemos para aumentar el tier del castillo. Sí, señor. Muy bien Vamos a usar este dinero extra ¡Wow! ¡400! Joder, no me esperaba ¡400! ¡Wow! Acaba de financiar buena parte el ejército ¡Oh Dios, Osfallia! ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho, Osfallia? ¿Podríamos ir a por este? Sí, lo sé Podríamos No significa ¡Vamos! ¡Eh! Vi la oportunidad ahí ¿Por qué no? Oye, no veo Ahora No veía lo del asedio Podría poner a mi personaje Para ganar renombre Pero la verdad es que quiero que este también se entrene Además es familia ¡Oh Dios, 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 Dios Embarazado otra vez Oh dios Oh dios, no Otra vez, no A ver si matamos a un caballero de esos Eso es menos los mangoneles Pero la realidad es que Necesitamos números Esa es la realidad absoluta Hija de Necesito prestigio Y sale gigante Tío Os acordáis lo que os dije, verdad Os acordáis de que dije que iba a pasar exactamente esto, verdad No, no me estoy volviendo loco, ¿no? Que literal íbamos a tener un hijo Iba a salir con el rasgo de gigante Lo dije, ¿verdad? Estoy bastante seguro de que lo dije Y ahora no sé si Desheredar a A Carl Maldita sea Asgard Que es un poquito Maldita sea, tío Maldita sea Maldita sea Chat ¿Ahora qué hago? O sea, desheredar Puedo desheredar Puedo desheredar, ¿verdad? Sí, desheredar ¿Podemos desheredar? Pues es que este tío Tiene más destreza que yo Oh no ¿Cómo es posible, tío? Acabo de nacer Y yo tiene más destreza que yo, tío Por ser un gigante Por ser un gigante Por ser un gigante Oh, Dios mío En realidad Es... Es muy tentador Es muy, muy tentador Creo que el 90% de gente Desheredaría a este señor El único problema ahora mismo Es que es un crío Es un crío muy pequeño Tengo 56 años No voy a vivir 10 años, creo Esperar sería lo bueno Pero esperar con 56 años Es echar dados Al aire Y echarlos muy fuerte Muy hacia arriba ¿Sabéis? Es el problema Control aumentado ¿Control de qué, cabrón? ¡Buah! Me ha bajado el control ¿Qué habéis hecho? Maldita sea Vamos a ir aquí Y a ver si podemos vivir Y a ver qué pasa Y si vamos full belief, chat Vamos a ir full belief Vamos a ir full belief Vamos a ir full belief No hagáis esto en casa Es mala idea Oye, ese castillo ¿Para cuándo? Ah, mira Ya está Perfecto Looping Quiero mejorarlo también Es castillo De nuestro Ducado principal Vamos a usarlo Con este dinero Sí, vamos Con este dinero A mejorar el castillo Nos da bastante leva El castillo tier 2 ¿Verdad? Uh, la dobla Prácticamente 5.000 soldados ya El problema es que este hombre También está creciendo Nah, esos son unos campesinos No pasa nada Y... Esto va bien No voy a conquistar más Que estamos al límite Vamos a hacer lo que hicimos En la primera expansión Y preocuparnos un poco más De control y conversión cultural Antes de empezar el jaleo Nos hemos ido al sur Y en realidad no es muy buena idea Porque nos estamos metiendo En un jaleo De tres ducados Ahora mismo En un jaleo De tres ducados Nos estamos metiendo Una cosa El chat Si pido aquí una reclamación Y este... Pero este tío Es vasallo directo Del sacro imperio Del emperador ¿Le pude ganar la guerra? ¿O no puedo Porque no está dentro No es Un vasallo De mi Señor? Creo que no puedo Porque no es un vasallo De mi Señor Es un vasallo Del emperador Y a no ser que yo sea Un vasallo directo Del emperador No le pude ganar la guerra A un vasallo directo Del emperador Maldita sea Berlín Vaya lío Tema es las alianzas De este tío Podría buscar yo alianzas En realidad no debería ser Muy difícil Ok 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 Está muy igualado Es que está súper, súper, súper igualado Y no tengo prestigio tampoco Aún no es el momento, chat, ese es el tema Aún no lo es Pronto, pero aún no ¿Qué es esta duquesa? ¿Es nuestra duquesa? No, esta no es nuestra duquesa Es nuestra vecina Se ha metido un jaleo considerable No, no, no Deja de cortejar Ya te llega, amigo Ya te llega Hemos perdido suficiente prestigio ya Escritor de diarios Ni tan mal Entre lo que hay No está nada mal No está nada mal No está nada mal Es increíble La IA Lo rápido que mejora los obispados Mirad Mirad Yo solo construyo un edificio de estos obispados Es bastante increíble Oh, wow 250 piedad No está nada mal Y este no hizo nada Maldita sea Estoy por ir por levas Pero necesita dinero Ese hombre Podría mejorar Estos territorios de aquí Brunswick Stendhal Mejorar castillos de tier 2 La verdad Venga Parece una inversión sensata Sinceramente Guerra santa Otra vez A ver si esta vez No la lían Porque Joder La anterior fue bastante terrible Mija Estamos en guerra contra Inglaterra Por el condado de Cambrai Cambrai ¿Serio? ¿Por esto? Joder A ver que tal Como va esto 7500 7900 Uff Que pocas tropas Tiene el emperador ¿Verdad? Puede tener muy poco territorio De ellos Y cero autoridad Tiene toda la pinta Que es eso Pero tienen las tropas consolidadas Puede ganar Todo depende de los mariscales Y la calidad de la tropa Y donde peleen Y esto es un muy buen territorio Para pelear Oh Dios mío Puede que ganemos Pelear aquí es perfecto Y están llegando Al goteo Es literal Perfecto Para el emperador Wow No podía saber Pedido Un campo de batalla Mejor que este Para el emperador Ganaremos No No vamos a ganar Oh Dios Pues Por nada Por nada Y menos Muy buena esta batalla La verdad Muy buena Muy buena decisión Por parte del emperador Atacar ahí En Cambrai Mientras sea Nuestro territorio Cuenta como que estamos Defendiendo en ese castillo Así que es perfecto Vale Vale Guerra Ahora estamos en Guerra Santa Así que paciencia Dresdeu Dresdeu Necesitamos este Pero no quiero expandirme más Porque Vamos a tener ciertos problemas De De dominio En cuanto muera Nuestro señor Vamos a tener problemas Bastante serios Así que vamos a calmarnos Por el momento Cultura Ahora te toca a ti Proponer sucesor Oh Oh Desde cuando soy votante Eso es nuevo Bueno Ya votaremos No Espera ¿Qué ha pasado aquí? Oh Oh El duque de Osfalia Se ha hecho emperador Y ahora soy Literal Vasallo directo Del emperador Puedo crear El ducado Sin ningún problema Y si me apuráis Creo que puedo crear Reino No es verdad Si aquí hay un reino Creo que lo puedo crear Y no hay problema Porque soy vasallo directo Del emperador Hostia Que suerte Acabamos de tener Hostias Nada Vamos a crearlo ya Antes de que se me vaya Las manos Esto No Tú no Tú 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 Ahí estás Ese Ese es Ese es Ese es mi ducado principal Vale 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 Ah Pomerania Podemos crear Pomerania El problema Veréis chat Pomerania es muy grande Aún no tenemos suficiente territorio Ya cuando tengamos más o menos esto Sí que podré Pero Ey Somos duques En realidad es Increíble ¿Y ahora puedo dedicar la guerra a este tío? No Este ahora es vasallo directo de este duque Me enfrentaría a este duque Y tengo tropas más que suficientes en realidad Y debería tener casus belli De yure Claro Este cuesta menos ¿Juraste participar en una guerra así? Vale Papa Las narices Vamos a la guerra santa Y luego Luego Nos encargamos de esto ¿Por qué nos da dinero el papa? Que si no Dios Vamos allá Un momento ¿Cuánto dinero quiero perder? Si ahora disuelvo esto No Está pensando Si recluto esto Estas son las fuerzas De hombres de armas Más los caballeros Y me lo cargo Se sigue reclutando Y me quedo solo con las levas Loop Hay que esperar A ver Guerra la que quieras Pero el dinero es el dinero Venga a ver Pas tú Seleccionado Y así no gastamos casi en él A ver Gastamos bastante Pero En comparación No es tanto Una cosa Un momento tío ¿Cómo que quedó invalidado? ¿Qué carajo? ¿Qué pasó tío? Literal Invalidado ¿Y esto? Pues la verdad es que me interesa No os voy a engañar Por un momento En mi cabeza Pasó el pensamiento de La cámara Tienes el zoom Súper alto Pero no es el sacro imperio ¿Ha habido una guerra civil y te la has comido? No Está todo bien Está todo bien Simplemente están en guerra aquí De salseo Y somos un ducado Con lo cual ahora creo que tenemos más zoom Pero nada 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 loco Tranquilos Tranquilos Está todo bien ¿Esta guerra cómo va? Hemos perdido las batallas Supongo ¿No? Hemos ganado batallas El problema es que han Han capturado Cambrai Pero estamos ganando las batallas El problema es que no tenemos suficiente Soladesca para empujar ¿O qué? Oh pues sí Brío renovado Ahora que tenemos un nuevo emperador Y es nuestro anterior Duque Probablemente tenga suficiente fuerza Como para expulsarlos A ver qué tal Nos ha ido muy muy bien Hemos tenido muchísima suerte ¿Qué pasa? Parece que gana el de Brabante Oye Soy un paseo influyente Poca broma Parece que va a ganar el de Brabante Seis votos Un momento Esto es importante Podemos Cambiar No estoy tan lejos De ser el emperador Chat No estoy tan lejos Mi voto cuenta doble O sea Yo podría tener dos votos Estaría de tercer candidato Pero Bueno No espera No es parte de mi dinastía ¿Si puedo votar? Vamos a llevarnos bien Con el próximo emperador Y En nuestra próxima generación Con nuestro hijo El gigante Tendremos un reino Iremos a Pomerania Y seremos el candidato Número uno Ese es el plan Pero no ser el emperador Ya con este No lo veo nada claro 64 años Va a morir en cualquier momento Sinceramente No es un gran plan Tú tienes 8 años aún Oh dios mío 3.000 de poder alianza No es una broma No es una broma Estás un poco lejos De ese problema Austria en cambio No es una buena alianza No, me lo pensaré Vamos allá A ver cómo acaba esta guerra Nuestro emperador parece Que va a tener las de ganar Aunque estemos perdiendo Tiene las de ganar Tiene tropas renovadas Wow, 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 wow Y la terra saca Tropas renovadas también Tenemos más A ver cómo acaba esto No lo hagas Lo que vas a hacer Que veo que vas a hacer No lo hagas Ve a Cambray Vale, 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 vale Me gusta lo que veo ¿Dónde está el ejerito inglés? ¿Por qué no ayudas, tío? ¿Por qué no ayudas? Hubieras ayudado Y habríamos ganado La guerra Imbécil Vale, y ahora Meteos al mismo tiempo ¿Sabéis qué puedo hacer, chat? No tenemos guerra De cruzada Vamos a ganar esta guerra Justo a tiempo Estímulo Estímulo masivo Oh, oh, oh No vamos a llegar a tiempo Pero igual ganan No, no vamos a ganar No vamos a ganar Pero No tienen tantas tropas Y mis tropas son muy buenas Con un buen general Puede que llegue a tiempo, chat Puede que llegue a tiempo Me invita al consejo Por supuesto Y este edificio especial Y este edificio especial Que chulo, ¿no? Por cierto Han cambiado En Santiago La mezquita Alguno lo sabe Y han puesto en Toledo El edificio especial Que nunca lo pude ver Ya lleva un par de meses Este juego No sé Deberían haber corregido Esos problemas Pero Yo no lo sé Si alguno de vosotros Lo sabe Que me lo diga Vamos a esperar ahí Oh, Dios mío Mis mariscales Son malísimos Eso es un problema Muy serio Y este está Joder Es que llevamos Llevamos subiendo control Tantísimo tiempo Que No me he podido fijar En otros problemas Y aún tengo que subir Más control Maldita sea Eh, cultura Joder Nada Pues A los poquitos Chat A los poquitos Tengo que entrar en batalla Con el emperador Si no No vamos a poder ganar Probablemente Por culpa de mariscal Una decepción Esta mariscal Pensé que iba a ser Mucho, mucho, mucho Mucho mejor Vamos a no liarla Vamos a esperar Si Laia me ataca aquí Va a perder tropas Por traspasar Una varonía ¿Verdad? Oh no Hemos perdido No llegué a tiempo No llegué a tiempo Chat Pero Hacedme caso Si hubiera ido de pecho Hubiéramos perdido Esa batalla Ellos también tienen Buenas tropas No soy yo el único Que tiene Hombres de armas Vale Uh Ahora podemos tener Otro más Al ser ¿Qué? ¿Duque? Sí Al ser duque Tenemos otro Otro más ¿Qué hacemos? Yo creo que Infantes ligeros Chat Yo creo que Infantes ligeros Porque si analizamos Todos estos duques Piqueros Infantes acorazados Piqueros Infantes acorazados Piqueros Infantes acorazados Se repite Por todo el imperio ¿Verdad? Piqueros Infantes acorazados Necesitamos ahora Infantes ligeros Buenos Bonitos Y baratos Y muy eficientes En este campo De operaciones Ahora mismo Tenemos una fuerza Temible Ponle un tutor Al niño ¿No tiene tutor? ¿Qué lo parió? ¿Cómo no tiene tutor? Hostil no Hostil no Hostil no ¿Por qué no me deja? Lo mismo Ya está Vale ¿Cuál era nuestro plan? Pacificar Controlar Y convertir El problema El problema de Primera área Es eso Cambio de cultura Cambio de religión Va a ser un poco Bueno no Pero son católicos Son católicos Bien Entonces bien La cultura Es el problema Sajones Tenemos que convertir A todos estos Todo lo que conquistemos Hay que convertirlo Un momento Un momento Podríamos conquistar Analt Case No No Malo Malo Control Y esas cosas Despacito Tenemos que estabilizar Que vas a morir ahora Estabilizar Chat Estabilizar Tenemos ya los hombres de armas Que es la mejor Fuente de estabilidad Del juego Y ahora Necesitamos Control y mesura Control Y mesura Ni siquiera Tengo un médico De la corte Esto es terrible Oh no El estrés Tío Soy un administrador Increíble En realidad Me debe una Muy muy gorda Al emperador Vamos a una Cacería Vamos a buscar A un médico Porque me lo puede permitir No puedo pedir dinero Por Anzuelo Puedo exigir Pago por anzuelos ¿Por qué no? Igual No sé Prestigio Me gusta Por cierto Antes de morir La sucesión Está Perfecta ¿Ok? Está Perfecta Perfecta Vale Vale Ahora voy a construir Ahora voy a construir Justo a tiempo Justo a tiempo 11 años No vas a aguantar 5 años vivos ¿Verdad? No No vas a aguantar 5 años Ni de coña Campeón Oh sí Oh sí El estrés puede conmigo El estrés puede conmigo Chat Necesitamos mejorar ese Necesitamos mejorar este Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar El dinero es dinero Vamos a escribir los pensamientos Bien 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 Esto marcha El estrés Es nuestro enemigo Ahora mismo Número 1 El condado es Cheching Cheching Ok Vamos a declarar una guerra Por ese condado Pero no es No es una condesa Dentro de nuestro Ducado Así que no No lo recibiríamos No sería nuestro Vasal directo Así que no No, 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 no No, 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 no El estrés no podrá Conmigo Jamás Baja Baja Estrés No mueras Aún no Aún no Aguanta un poquito más Por cierto No me falta una ciudad Aún aquí Bájame estrés Si me bajas estrés A mí me llega Tenemos que crear aquí Un qué Templo Si un templo Tenemos que crear aquí Oye 19 este tío No está nada mal Molinos de viento Ok ¿Qué hacen los molinos de viento? Impuesto el dominio Más 5% Gracias Me gusta Esa es buena Por cierto ¿Quién es el líder? Tú Magnus Ya Contra el emperador Va a ser jodido Ya no es el emperador Bueno Pero a ser yo educado Ahora sí va a salir Directo el emperador Así que no me afecta Y tú Puede que Puede que tengamos Algún conflicto Porque eres el duque De Osfalia Y yo tengo la mayoría De Osfalia No puedo surpar Osfalia Sí, ¿verdad? Pam Y al tener Dos duques Hola Mirocado, tío Soy el duque de Osfalia Esa es Pero no me cuenta ¿Sólo cuenta tu título principal o qué? Solo cuenta tu título principal Lo que debería hacer es darle El ducado de Osfalia A alguien Y entonces Me contaría Pero si doy el ducado Al serio duque Nada Tengo que esperar a ser rey Es cierto Es cierto Es cierto Que el ocheto está en Dar condados A todo esto Chat ¿Y si hago justamente eso? ¿Doy condados a familiares? Magdeburgo Por ejemplo Danneburgo Danemberg Podría hacer esa Es muy buena Es realmente lo rentable Dar territorios de mi dinastía Eso hace que tengan más hijos Más gente de mi dinastía Más renombre Debería En realidad Debería hacerlo Creo que tu idea No funcionará Uno Por duque ¿Vale? Un conde Por matrimonio Que supongo que fue Uno de esos Rollos ¿Vale? Pues ahora Vamos a tener 1.2 Si a este le doy Territorio El tema es que lo desheredé No sé si funcionará O no Pero antes esto Funcionaba así Ahora sé que lo hayan corregido Nerfeado O algo Antes funcionaba así Chat Estaqueaba Escondes De tu dinastía Qué raro Si son vasallos tuyos No cuenta Da igual Es útil Porque Los condes La gente que está en el poder Tienen prioridad Para tener hijos Y tienen más hijos Así que Crean más gente De tu dinastía Con lo cual Se expande más Y la cantidad de gente De tu dinastía Influye Miembros vivos Ahí lo tenéis 15 Nos da 0.30 Así que Dentro que cabe No está mal Y como os digo Vamos a perder Muchos dominios Posibles Así que Si Vamos a tener que dar Territorios Y obviamente Magdeburgo Creo que también Lo vamos a dar Hmm No tenemos que convertir a nadie Milagro Vamos a mejorar Brandenburgo Nuestra capital Esto que siga el control Que estendal es nuestro Y vamos a crear aquí El templo 520 y mejoramos Brunswick Facción peligrosa No es muy peligrosa Puedo exigir pagos Por anzuelo Vale Ahora por fin ha sido útil Obligaciones doradas Me encanta Me encanta eso Esa habilidad de pedir dinero Por anzuelos Te da mucho Mucho dinero Vamos a llevarnos bien No creo que se lleven muy bien Con mi Heredero Pero bueno Ya lo veremos Tiempo entre ataque de nervios Tres años Esto nos puede dar la vida Literal Vamos a ir de cacería Si podemos No Vamos a escribir pensamientos Bien No suficientemente bien Pero bien Tenemos ya 71 años Estamos Estamos durando 15 ya tiene el heredero 15 No está nada mal Esta no está nada mal Tampoco Me gusta Pero vamos a esperar El chico es joven Guerra Vamos allá Ok Sigues teniendo La iglesia De Habel Ver Tienes toda la razón Tienes toda Toda la razón Bien Bien El control Quiero dejar de subir El control de una maldita vez En serio Me está tocando las narices Muchísimo Porque necesitamos Adiestrar comandantes Es urgente Adiestrar comandantes Lo estamos pasando Un poco mal Mirad No tenemos nada decente Es terrible Necesitamos mejores Comandantes Ya Solo todo teniendo en cuenta Que la siguiente generación Es la generación de conquistas Hablando de conquistas ¿Qué carajo ¿Qué carajo está pasando aquí? ¿Qué carajo está pasando aquí? Mejor no hacer preguntas Soy parte del consejo Y con eso me llega Vamos a llamar a una cacería A ver si bajamos el estrés Y 71 72 taquitos Muy tranquilamente Los llevamos Como el primer día Oh wow Están creciendo en poder No es el can No es el can ¿Verdad? Quiero pensar Que no es el can Sí, sí Es un can Lanzo lo débil Mola A ver si nos da dinero Ahí está 15 No es mucho Pero ahí Según el dinero que tengan Puedes pedir más o menos Oh, pastos nivel 3 ya Tenemos que subir pastos nivel 3 Y tengo que hacer este edificio Que se me olvida La herrería Me gusta mucho la herrería Por el mantenimiento De hombres de armas Y además daño en lanceros Esto cuenta para los lanskenetes Y la infantería pesada Ayuda mucho Cabería pesada Mola Pero no tenemos ¿Qué se le va a hacer? Para lo que veáis ahí Para lo que Para que veáis ahí El gasto de los hombres de armas Por eso digo que Bajar el mantenimiento De hombres de armas Siempre suele ser la mejor opción Económicamente Es básicamente En lo que gastamos Ahora mismo Pocos caballeros Soy consciente De que tenemos pocos caballeros Créeme Juego Créeme Soy inconsciente Y no soy feliz Lo bueno es que este Este templo Nos va a ayudar Porque los templos Ayudan a A la subida de control Si no recuerdo mal Monasterio Ahí está Ayuda Subida de control Vamos a ponerlo ya Premio Es muy buena En todos los aspectos Premio Esperar Ha dado sus frutos 4-6 Está perfecto Y ahora Vamos a ver 11 Y ella tiene 11 Nos dará un más 4 Si lo pongo todo Igual nos da un más 6 O algo así Creo que vamos a poder tener Mínimo 5 Igual 6 Que yo no tengo cónyuge Si vamos a poder tener 6 Sin ningún problema Vale Chat Y si hacemos un pequeño intercambio Y hacemos que esta muchacha Se case con mi hijo Es una princesa Del imperio bizantino Es que se me olvida Que ahora somos Un duque chachi ¿Sabes? Ahora no somos Un cualquiera Un don nadie Ahora no somos Un duque 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 Gracias.